Hola amigos de la agencia judía de noticias, aquí reportando desde México y desde justamente un letrero con mucho significado, masal, suerte, tal vez eso es lo que se necesita y por eso hoy les traemos la historia de un joven israelí que sufrió un terrible accidente, un accidente de esos que probablemente no sucederían en cualquier ciudad del mundo, pero que si puede suceder en Israel, un joven que salió en una excursión, un niño, 8 años de edad, salió en una excursión de la escuela, al regresar pisó una mina, voló por los aires y parecía que su vida acabaría, afortunadamente fue tratado en un hospital como Hadassah, le rescataron las piernas, le salvaron al poder caminar, le pusieron un estomago artificial, decirlo de alguna manera, y hoy en día puede seguir su vida, pero no nada más sigue con vida, sigue animado, sigue con esto y nos platicó cuál es su opinión sobre los palestinos, sobre los terroristas y qué hacer, y si se sentaría alguna vez con los terroristas, que a lo mejor le fueron los que lo provocaron esto, a platicar y a llegar a un acuerdo de paz. Esas son de las cosas que podemos vivir aquí en México con estas pláticas, donde además hoy mismo también recibiremos a otras gentes que sufren mucho del terrorismo, jóvenes que viven en la zona de Xcol, Xcol es una zona muy cercana a la frontera con Gaza y donde constantemente caen cohetes y todo esto, y esta zona está hermandada con una ciudad de México y es algo muy emocionante cuando recibes a estos jóvenes y te platican cuál es su vida, cuál es su vida bajo los cohetes, su vida bajo el constante peligro de un ataque terrorista y cómo tienen que seguir adelante, son cosas que normalmente no se viven en cualquier lado del mundo, si en Israel y es la oportunidad de estos jóvenes del podernos las comentar, un joven de 8 años, un joven de 15 años que viene a visitar México en un intercambio que se tiene con México y donde próximamente jóvenes de México irán a conocer la zona de Xcol, entenderán la problemática, entenderán lo que es vivir bajo el constante temor de un cohete cayéndote encima y qué hacer en esas situaciones. Señores de la agencia judía de noticias, estas son algunas de las cosas que han sucedido esta semana y que pasarán en México y que con gusto compartimos con ustedes.